...y Deportivo Cali, el del Paz es Christopher Moreno, Salcedo concretó el primero para el conjunto cardenal. Atención a esta jugada, el que la lleva es Christopher Moreno, atención a lo que hace Calero, le pega al jugador de Santa Fe, así no se juega el fútbol Calero, y tuvo que irse del partido. El árbitro Álvaro Livistón le mostró la tarjeta roja. El Cali consiguió el empate en una muy buena acción entre Pareja y Mafla, este último con complicidad del arquero Julio, concretó el 1 a 1. El Cali en la definición desde el punto... ...la etapa inicial por intermedio de Jorge Salcedo, lo más importante, la jugada por la parte izquierda de Christopher Moreno, se para, tira hacia atrás, viene acompañando Salcedo por la parte derecha, se encarga de pegarle con pierna derecha para definir sobre la portería de Miguel Calero. El empate del Deportivo Cali en la parte complementaria, minuto 19, por intermedio del Guido Mafla, se mete al área y saca el remate con pierna cruzada. Mafla, que casi siempre es verdugo del conjunto santafereño. Uno por uno el partido, la celebración por parte del volante, y aquí está el cobro de Mario Alberto Yepes, que al final significó el punto.